Noticias desde la calle. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les habla Verónica Sánchez, este viernes, viernes ya once de julio, y le agradezco como siempre su compañía en C7 Noticias desde la calle. Comenzamos con la información. Quedó conformado el Consejo Constructivo del Sistema Jaliciense de Radio y Televisión y se designó al defensor de la audiencia. En breve, el Instituto Nacional de Antropología e Historia otorgará los permisos correspondientes para la construcción de la línea 3 del tren ligero, aseguró el delegado de Comunicaciones y Transportes, Bernardo Gutiérrez Navarro, dice que dicha institución ya conoce el proyecto. El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, platica en exclusiva con C7 Jalisco sobre este, uno de los proyectos de movilidad más importantes de la historia en la entidad, la cual beneficiará a miles de usuarios al día. Luego de un prolongado debate, el Congreso de Jalisco designó a Ricardo Suro Estevez y Armando Ramírez Rizo como magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Le presentaremos la crónica. El CIAPA suspenderá el suministro de agua a 115 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, esto debido a las obras que se realizan en el Juan de la Barrera, en Periférico Sur. En los últimos cinco meses, la Secretaría de Movilidad aplicó por diversas causas alrededor de 12 mil multas y detuvo 400 camiones del servicio de transporte público. El senador panista, José María Martínez, se retractó de sus señalamientos calificados como discriminatorios en el caso de matrimonios de personas del mismo sexo. Concluye en ciclo escolar con aulas nuevas y comienza la distribución de uniformes gratuitos a estudiantes de nivel básico en Tlaquepaque. Brigadistas inician acciones contra el dengue. Este viernes 11 de julio, C7 Jalisco estrena el documental Hijos de la Ruta, que narra la travesía vivida por dos amigos brasileños quienes decidieron en mil novecientos setenta emprender un viaje de veintiún días en Bocho. Cuarenta y cuatro años después, decidieron repetir el viaje. Ricardo Lavolpe demandó a Chivas, exige el pago de su sueldo, seguro social y hasta aguinaldo, aunque no cumplió ni el mes de trabajo. Agradecemos su sintonía y antes de comenzar con la información, le comento que tenemos boletos, estos son para la Copa Jalisco de fútbol que se realiza en el estadio Jalisco. Hay que comunicarse al treinta treinta cincuenta y tres cincuenta y siete y al final del programa le diremos quién se lleva estos pases dobles. Bien, dicho esto, comenzamos con la información. Quedó integrado el consejo consultivo del sistema jalisciense de radio y televisión y la designación del defensor de audiencia. De acuerdo a lo establecido por el decreto de creación y por las convocatorias públicas lanzadas el cuatro de abril de este año, en C7 Jalisco damos a conocer la designación del defensor de audiencia del sistema jalisciense de radio y televisión, organismo público descentralizado, así como también la designación de los siete vocales ciudadanos que integrarán nuestro consejo consultivo. Del cuatro de abril al nueve de mayo recibimos las candidaturas de quienes aspiraron a fungir como nuestro defensor de audiencia. Los interesados entregaron los expedientes que, junto con una entrevista, fueron evaluados por la junta de gobierno de C7 Jalisco, encabezada por la secretaria de cultura Miriam Bachés. Así, el candidato que reunió la mayor puntuación fue designado para este cargo. De esta forma, nuestro defensor de la audiencia es Gabriel Orozco Bernaldez, quien obtuvo la mayor calificación con un total de 87 puntos. De entre sus funciones destacamos que analizará la imparcialidad, la veracidad, la calidad y el equilibrio de los contenidos, además de motivar la participación de los ciudadanos para que expresen su opinión sobre la programación. Por otra parte, y durante el mismo periodo, se recibieron las candidaturas para los siete vocales ciudadanos del Consejo Consultivo. Una vez recibidos todos los expedientes, el Comité General para las convocatorias de C7 Jalisco, revisó los perfiles y eligió siete ternas que se enviaron al gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien, tras analizar los expedientes de los candidatos, eligió a los siete ciudadanos que hoy conforman el Consejo Consultivo. Se trata de Ramiro Escoto, Alejandro Tavares, Guillermo Orozco Gómez, Jorge Robledo, Julio César Hernández, Ana Xochitl Castañeda y Raúl Frías Lucio. Toda la información relacionada se puede encontrar en la página www.c7jalisco.com diagonal convocatorias. C7 Noticias. Y en otro tema, la línea 3 del tren ligero es una realidad que permitirá a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara trasladarse en menor tiempo y a bajo costo. El día de ayer, Alfonso Márquez tuvo la oportunidad de conversar con el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, sobre los beneficios y ventajas de este transporte. He aquí la entrevista. Agradezco al gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, que nos permita venir a platicar con él aquí justamente en su asignación. Bueno, pues esa fue la entrevista que mi compañero Alfonso Javier Márquez le realizó al gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Y le recuerdo que hoy tenemos boletos para la Copa Jalisco de Fútbol para los Juegos de este sábado en el Estadio Jalisco. Hay que llamar, hay que comunicarse al treinta, treinta, cincuenta y tres, cincuenta y siete, y al final le diremos quién se lleva estos pases dobles. Y uno de los proyectos de movilidad más importantes de la historia del transporte público en Jalisco es la línea tres del tren ligero. Está listo el arranque de obras para ello y al regresar de la pausa le presentaré esta información. ¿Sabía usted que? Cuando miras hacia el cielo azul y observas pequeños puntos blancos que vuelan alrededor, lo que en realidad estás viendo son los glóbulos blancos de tu sangre. El 11 de julio de mil ochocientos cincuenta y siete, nace el psicólogo francés Alfred Binet, considerado uno de los mejores exponentes de la psicología experimental, quien se preocupó por las personas con retrasos mentales. El 11 de julio de mil novecientos noventa y uno, se observó en México un eclipse total del sol. Fue el jueves 11 de julio del mismo año, registrado en la Ciudad de México y que pudo apreciarse en otros diecinueve estados de la República Mexicana. El 11 de julio de mil novecientos setenta y uno, en Chile, nacionalización de la gran minería del cobre, por Salvador Allende. En este pequeño territorio se encuentra cerca del cuarenta por ciento de las reservas mundiales de cobre. Gracias por seguir con nosotros y antes de ir a la pausa, como usted lo vio y lo escuchó, el gobernador habló del tren ligero. Está listo ya el arranque de obras para este proyecto. Antes de que finalice julio, iniciará la construcción de la línea tres del tren ligero, informó el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco, Bernardo Gutiérrez Navarro. Dijo que los trabajos iniciarán en Zapopan. Además, indicó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia conoce el proyecto especialmente del tramo en el que el tren irá subterráneo y confió en que otorgarán los permisos una vez que termine la licitación de la obra. Ya le presentamos, la delegada de Lina ya lo conoce el proyecto y además una vez que tengamos el fallo de la licitación que está proyectado que sea el día de hoy, pues entonces vamos a continuar con el trámite. Indicó que hasta el momento la SCT socializó el proyecto en más de 100 colonias y que este jueves se dará a conocer la empresa ganadora de la licitación del segundo tramo del proyecto. Con imágenes de José Luis García, Cecilia Cerna, C7 Noticias. En tanto, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes habló también del tren ligero y en otro tema aseguró que la reforma en telecomunicaciones traerá ahorros a los mexicanos. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que la política de construcción de México permite que el 80% de los contratos de obra se den a empresas locales y las restantes se adjudican a otras que se adecúan a las necesidades de las obras que son más especializadas. Ejemplo de ello, la construcción de la línea 3 del tren ligero. Que hay una política en la secretaría a nivel nacional precisamente para lograr una mayor participación de empresas locales. Aquí tenemos un ejemplo en el caso del tren ligero de Guadalajara, obra muy importante, que se conminó a las empresas participantes para que se asociaran con las empresas locales y la empresa ganadora de la primera etapa efectivamente está asociada con las empresas locales, con la Cámara Local de la Construcción y con empresas locales para este objetivo. En el marco de la Reunión Nacional de Comunicaciones y Transportes 2014, realizada en Expo Guadalajara, el funcionario federal resaltó que la reforma en telecomunicaciones recientemente aprobada por el Congreso de la Unión atraerá beneficios, como es la eliminación del cobro de larga distancia nacional, lo que generará un ahorro de 20 mil millones de pesos por año a los mexicanos. El derecho a exigir resarcimientos por fallas en el servicio, la posibilidad de consultar saldos de celulares sin costo en cualquier momento, la extensión de dos meses a un año, de dos meses a un año, la vigencia de los prepagos para que este prepago no me lo quiten y simple y sencillamente desaparezca, sino que tenga y un año para poder ejercerlo. Por su parte, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, pidió a las autoridades federales que eficienten los procesos de licitación para iniciar y finalizar las obras conforme a lo planeado y así generar más empleos, mayor inversión y puso como muestra la construcción de la línea 3 del tren ligero. De cumplimiento en las estimaciones, de cumplimiento en los contrarrecibos, de cumplimiento en la calidad, en los términos en los que se propone acabar una obra. Con imágenes de José Luis García, Cecilia Serna, C7 Noticias. Y bueno, falta poco ya para que inician las obras de Avenida Aviación. A más tardar en dos semanas podrían comenzar las obras de ampliación de Avenida Aviación, en el tramo que comprende la calle 5 de Mayo, a la altura del fraccionamiento Solares, hasta Avenida Vallarta. El presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles, dijo que el proyecto contempla la construcción de seis carriles con concreto hidráulico, además de una ciclovía. Es una obra que llevará a Avenida Aviación hasta Avenida Vallarta, la ampliará a seis carriles con concreto hidráulico y bueno, consolidará también una ciclovía y habrá señalética, alumbrado, y todo lo que conlleva esta obra. Estamos ya casi listos, están ya anunciados los ganadores de la licitación, son tres tramos, como se licitó, y lo único que nos estaba deteniendo es justamente algunas pequeñas negociaciones, siempre salen particulares que se dicen dueños o que nos acreditan la propiedad. Quienes aplauden y agradecen estas obras son los habitantes y trabajadores de la zona que a diario sufren los embotellamientos viales, tal y como lo señalan Gabriel Arce, Antonio Rodríguez y Miguel Pamplona. Muy bueno, gracias a Dios, porque nosotros vivimos en Solares y es una molestia pasar por esta calle porque solo hicieron la mitad de la calle. Excelente, nosotros que trabajamos por aquí es un desastre, ve los pisos, ve cómo está, pasan camiones, trailers, es un verdadero sorde, ya lo van a ampliar, genial, genial, muchísimas gracias. Todo va a estar muy bien, ya menos tráfico, tardamos muchísimo, ahorita si te fijas ya está lleno otra vez, nada más que están haciendo aquí delante también duró mucho tiempo que no arreglaron y sigue ocasionando mucho caos vial. El alcalde señaló que el arranque de la obra estaba retrasada debido a las negociaciones que lleva a cabo sindicatura con los ejidatarios de San Juan de Ocotán. Además adelantó que el CIAPA aprovechará que se abrirá la avenida para instalar los colectores que hacen falta en la zona. La obra de ampliación costará 40 millones de pesos y ya se dio el fallo a las empresas ganadoras de la licitación que trabajarán en el proyecto en los tres tramos. Con imágenes de Ariadna Quesada, Luyaní Salazar, C7 Noticias. Mire, de marzo a julio la Secretaría de Movilidad emitió 12 mil multas y detuvo 400 camiones, esto como resultado de los operativos implementados al transporte público. Así lo informó su titular Mauricio Gudiño. Vamos alrededor de unos 800 o 900 camiones que se han venido registrando, concesiones, permisos y subrogaciones y en la medida que vaya avanzando el registro tal y como la ley lo señala, iríamos avanzando en el esquema de las convocatorias. Explicó también que el modelo ruta empresa lleva un avance del 20%. Y en es momento de conocer la información deportiva. Deportes. El técnico argentino Ricardo Lavolpe sorprendió a la directiva del Guadalajara con una demanda laboral por incumplimiento de contrato cuando dirigía al equipo tapatío, la cual ronda los 10 millones de pesos. Lo que reclama el bigotón son salarios caídos más los intereses que se hayan generado a la fecha, la parte proporcional del aguinaldo, prima vacacional, primas pactadas en el contrato, reparto de utilidades, cuotas obrero patronales, así como se ha reinstalado en el banquillo de los rojiblancos. Jorge Vergara y Juan Manuel Herrero tendrán que presentarse a comparecer el próximo 15 de agosto para dar respuesta a esta demanda interpuesta por el estratega sudamericano. Por su parte, Vergara Madrigal señaló no saber de esta situación y que se enteró mediante los medios informativos, pues hasta el momento no ha sido notificado de manera legal por las autoridades. C7 Deportes. El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública finaliza oficialmente esta semana y con ello cientos de miles de niños de la zona metropolitana se quedarán sin actividad para sus vacaciones de verano. Para ello, en los consejos del deporte de Tonalá, Guadalajara y Zapopan, ofrecerán sus cursos de verano deportivos en los distintos espacios a cargo de los municipios y estado. Algunos de los deportes que se ofrecen son box, karate, baloncesto, fútbol, voleibol, tenis, hockey, badminton y también habrá actividades acuáticas en varias de las unidades deportivas para todas las edades. En determinados espacios deportivos contarán con un descuento para los adultos mayores, personas con alguna discapacidad y para los hijos de los que laboren en el ayuntamiento o en los consejos del deporte. Los requisitos para la inscripción de los cursos de verano son dos fotografías tamaño infantil, copia del acta de nacimiento, certificado médico, copia de la IFE del padre o tutor y llenar cédula de inscripción y carta responsiva. C7 Deportes. Recuerda que tenemos boletos para los partidos de este sábado en el Estadio Jalisco. Comuníquese con nosotros, estamos totalmente en vivo, 30 a 30, 53, 57, llámenos. Y bueno, después de una acalorada sesión, nombran a nuevos magistrados en el Congreso de Jalisco. La crónica de la jornada en el legislativo se la presentamos al Regresar. Noticias desde la calle. Estamos de regreso hoy viernes once de julio y tenemos boletos esta mañana para la Copa Jalisco de fútbol para los juegos de este sábado en el Estadio Jalisco. Llámenos al treinta, treinta, cincuenta y tres, cincuenta y siete, ya lo sabe al final, les vamos a comunicar quién se lleva estos pases dobles. Y a continuación, revisemos qué nos dicen las cabezas de los empresarios locales en sus primeras planas. El informador, ven amenaza a la privacidad con ley telecom. Mural, se alquilan conductores para Torito. Milenio, de la Volpe, ya no me sorprende nada, Vergara. La jornada, UDG pedirá incremento de novecientos millones de pesos en presupuesto dos mil quince. El occidental, empresarios alzan la voz. Crónica Jalisco, economía está en franca recuperación, Peña Nieto. El universal, milicias de Estados Unidos van contra migrantes. Excelsior, anuncian inversión por veintisiete mil cuatrocientos cincuenta millones de dólares. Reforma, transan con verificación. Bueno, y pasamos a otros temas, y es que el Congreso de Jalisco por fin pudo nombrar a dos nuevos magistrados. El Congreso de Jalisco designó a Armando Ramírez Rizo y Ricardo Suro Esteves como magistrados en el Supremo Tribunal de Justicia para desempeñar un periodo de siete años. Los diputados eligieron de una lista de cincuenta y ocho aspirantes que cumplieron con los requisitos estipulados en la ley, además de que estudiaron su trayectoria académica y profesional, se realizó una entrevista opcional con los candidatos. En sesión extraordinaria, los diputados votaron por medio de célula que depositaban en una urna que iba acercándoles el secretario general, Marco Antonio Daza. El resultado, para definir a ambos magistrados, fue de veintiocho votos a favor y ocho abstenciones y tomaron protesta en el recinto legislativo. Ambos magistrados, Suro Esteves y Ramírez Rizo aseguraron que no pertenecen a ningún partido político y consideraron que el debate que los legisladores realizaron antes de su nombramiento es una señal de democracia y pluralidad en el poder legislativo. No da gusto que, a fin de cuentas, al término de un proceso algo retardado, sí se nos haya concedido el honor de ser nombrados magistrados del Supremo Tribunal. Los retos, pues obviamente ya una vez que lleguemos. Es un compromiso para mí con la sociedad y con el propio Poder Judicial. Ramírez Rizo y Suro Esteves sustituyeron a Bonifacio Padilla y Alfredo González, quienes se jubilaron por llegar a los 70 años de edad. Con imágenes de Abraham Ceseña, información de Julio Ríos, C7 Noticias. Y por estos nombramientos de magistrados, los diputados terminaron enfrascándose en un pleito verbal. El debate por la manera en que se eligen los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia degeneró en un intercambio de descalificaciones entre diputados del Congreso del Estado durante la sesión del Pleno en que se discutían esos nombramientos. Los ánimos de algunos diputados ya estaban caldeados, pues el panista Víctor Sánchez y el perredista Enrique Velásquez se dijeron parásitos. Pero todo comenzó a salirse de control cuando Julio Nelson García de Movimiento Ciudadano se quejó de falta de transparencia en el nombramiento de los magistrados. Yo creo que este Congreso está perdiendo la invaluable oportunidad de demostrarle a la sociedad que aquí hacemos las cosas con transparencia. El panista Juan Carlos Márquez Rosas le recordó que antes de la elección de magistrados hubo entrevistas a petición del mismo Julio Nelson. Hacemos esfuerzos por comprender, por intentar comprender cómo les damos gusto a ustedes de Movimiento Ciudadano, cómo le hacemos para que se convenzan que estamos haciendo un esfuerzo por elegir buenos perfiles. El PRIista Héctor Pizano respondió que la convocatoria y el proceso de selección estuvo apegado a la legalidad. El que hagamos procesos a modo o a condición de tal o cual diputado yo creo que no es la responsabilidad que asumimos cuando protestamos el cargo. Lo que sí hemos hecho es precisamente establecer en las convocatorias los preceptos legales que se señalan con exactitud y están vigentes para precisamente darle la oportunidad a todos los aspirantes a que participen, a todos aquellos que tienen el interés. El diputado de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, urgió a que haya reformas a la norma que especifica cómo nombrar a estos funcionarios judiciales. No estamos hablando de si el proceso es legal o no. Ya nos dijeron los tribunales que habría que continuar con este proceso y que la legalidad no se violenta. Pero sí se violentan muchos otros principios que deben regir la vida pública y uno de ellos es el de la transparencia. Y aunque pocas veces participa en dimes y diretes, el priista Jaime Prieto aludió a Enrique Alfaro, aunque sin mencionarlo por su nombre. Su líder ideológico participó en estos procesos y jamás expresó lo que hoy ustedes están haciendo. El panista Juan Carlos Márquez también arremetió contra Alfaro y recordó que el excandidato de Movimiento Ciudadano era diputado en la 58 legislatura y lo acusó de que en aquel tiempo solapó esos supuestos intercambios. Por darle un dato, y le puedo comprobar que hubo muchos, porque por fortuna fue el presidente de la Comisión de Justicia. El PRD nombró a Hugo Olveda Colunga, que era juez, y su líder ideológico lo votó a favor. Entonces era parte de las cuotas también y de los arreglos. Es cuanto. El intercambio de acusaciones continuó entre porras, abucheos y aunque finalmente los diputados votaron por los magistrados, algunos dijeron haberse ido con amargo sabor de boca. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. La cultura en breves. En el Mundial de Fútbol México 70, Iván y Fael, dos entrañables amigos brasileños, decidieron emprender un viaje de 21 días en un Volkswagen 62 de Sao Paulo a Guadalajara. Fue tan grata la hospitalidad y experiencia vivida que después de 11 mundiales y 44 años, decidieron repetir el viaje. C7 Jalisco, en coproducción con TV UNAM, a través del documental de 52 minutos, compartirán viaje, comentó la productora Adriana Rosique. Ellos dijeron, ¿por qué no volvemos a hacer el viaje con el mismo bocho y regresamos a Guadalajara y buscamos a la gente que en aquel momento nos hizo sentir tan felices y nos dio un lugar como nadie nos ha dado en el mundo? El documental Hijos de la Ruta se transmitirá el viernes 11 de julio a las 22.30 horas, el sábado a las 22 y el domingo a las 20.30 horas a través de la multiplataforma de C7. Con la meta de reunir 300 mil pesos, la décima muestra internacional de ballet clásico y contemporáneo ofrecerá una función a beneficio de los hospitales civiles de Guadalajara. El director del OPD, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que el objetivo es que hay un comedor asistencial en cada unidad hospitalaria. La pretensión es que no solamente sean mesas y sillas para que cómodamente los familiares lleguen, se sienten y reciban los alimentos, sino que además quien lleva los alimentos tenga un espacio donde calentar o incluso donde mantener en refrigeración mientras se hace la distribución de los mismos. La organizadora de la muestra de ballet, Doris Topete, señaló que participarán 150 bailarines en escena. Habrá obras de repertorio, de repertorio tradicional y también contemporáneas. Los países que nos visitan, entre algunos, son Cuba, Chile, República Dominicana, Rusia, Estados Unidos y desde luego México. La función será el jueves 17 de julio a las 20.30 horas en el Teatro de Goyado, boletos en las taquillas del recinto. Con el fin de crear promotores culturales barriales, el Instituto de Cultura de Zapopan crea el programa Mi Barrio, Mi Cultura. Por medio de talleres gestores de larga trayectoria, darán los conocimientos y herramientas para la realización de actividades culturales. En la presentación del grupo de alumnos y mentores, estuvieron presentes los directores de Cultura de Zapopan y Guadalajara, Gabriela Serrano y Ricardo Duarte. Este último participa como mentor. Creemos que hay una cantidad de talento en el municipio de Zapopan, pero realmente es en toda la ciudad. Una cantidad de promotores culturales haciendo por su lado cosas chiquitas, cosas grandotas, con grandes esfuerzos, con pequeños esfuerzos. Al término de los tres meses de formación con nuevos gestores comunitarios, tendrán la oportunidad de trabajar de forma conjunta con el Instituto de Cultura de Zapopan. Una veintena de artesanos de diferentes municipios del estado fueron los ganadores del programa de estímulos de innovación y diseño artesanal que organiza el Instituto de la Artesanía Jaliciense en coordinación con la Secretaría de Desarrollo del Estado. Se recibieron 105 piezas y los montos para los ganadores fueron de 10.000, 5.000 y 3.000 pesos, mientras que las menciones honoríficas de 2.200 pesos. Acudió Juan Pablo Ramírez, director de Desarrollo Artesanal del Instituto de la Artesanía Jaliciense. Con el sonido puertorriqueño del jazz se realizará el concierto de Miguel Zenón el sábado 12 de julio a las 20.30 horas en el Teatro de Goyado. Zenón ha compartido el escenario con músicos como Charlie Hadden, Dominguez Big Band y Bobby Hutcherson. El programa Ecos, Música para el Desarrollo Comunitario, de la Secretaría de Cultura de Jalisco, concluyó tras ocho meses de trabajo. Los alumnos que integran las orquestas formadas a través de este programa presentarán una serie de conciertos en sus comunidades de origen en el que muestran lo aprendido. Este viernes 11 de julio concluye la actividad con la presentación de los alumnos de la comunidad de San Andrés Cuamiata en el municipio de Mesquitic. Últimos días de la exposición De un patio a otro, Laberinto, del artista Daniel Buren en el Instituto Cultural Cabañas. Los horarios de visita son de 10 a 6 de la tarde hasta el 13 de julio. Noticias desde la calle. Estamos de regreso. En Tlaquepaque se preparan para recibir el nuevo ciclo escolar y adelantan la entrega de uniformes gratuitos a estudiantes del municipio. Este jueves Tlaquepaque inició la entrega de uniformes escolares gratuitos para estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. El acto simbólico se realizó en la secundaria número 43 en San Martín de las Flores. El alcalde Alfredo Barba Mariscal señaló que el programa estatal Mochilas con los útiles beneficiará a más de 100 mil estudiantes del municipio. La totalidad de los jóvenes de municipio de San Pedro Tlaquepaque que están en escuelas públicas tendrán cubierto esa necesidad y los padres tendrán un ahorro en su economía en la materia de útiles y uniformes escolares. Son alrededor de 135 mil niños, donde estamos invirtiendo en útiles, en uniformes alrededor de 23 millones de pesos y en útiles 22 o 20 millones de pesos que ahí vamos al 50% con el gobierno del Estado. El programa es factor para abatir la deserción escolar, hace ver al presidente municipal. Hay jóvenes o niños que sus padres no tienen la posibilidad de darles el uniforme y les da pena asistir a la escuela sin uniforme. Hoy hicimos un esfuerzo mayor para ayudar a esos padres de familia en su economía y que esos jóvenes tengan sus uniformes y sus útiles y no haya una deserción dentro del municipio. Barba Mariscal reconoció la falta de espacios educativos en el municipio. Señaló que en 2015 el Ayuntamiento y la Secretaría de Educación coinvertirán entre 20 y 24 millones de pesos para mejoramiento de infraestructura educativa y espera que durante su administración se construyan planteles escolares en Tateposco, Lomas del Tapatío y Villa Fontana. Con imágenes de Israel Carvajal, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Este domingo el CIAPA suspenderá el servicio de agua en 115 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, esto debido a las obras realizadas en las plantas de bombeo del nodo vial Juan de la Barrera. Serán afectadas 24 colonias de Guadalajara, 34 de Tlaquepaque y 57 de Tonalá. El corte será a partir de las 7 de la mañana y se reanudará el servicio en punto de la 1 de la tarde de ese mismo día. Vámonos a más deportes. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, durante un convivio con los atletas jaliscienses, ganadores de la Olimpiada Nacional 2014, reconoció su desempeño al colocarse en el primer lugar a nivel nacional en el medallero al obtener 1.038 preseas y de estas 372 de oro. Asimismo, el mandatario estatal anunció la creación de un nuevo centro de alto rendimiento para los deportistas de Jalisco. Estamos ya gestionando y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el día que se tomó la foto con ustedes, le pedimos que nos apoye con un nuevo centro de alto rendimiento, a lo cual ya amplió, nos pidió el proyecto, muy pronto se los vamos a llevar para seguirles generando mejores condiciones a todas y a todos ustedes. Sobre este centro dio a conocer más detalles el director del CODE, André Marx. De una clínica de centro de rehabilitación, de un gimnasio, de un comedor, de una escuela primaria, secundaria y preparatoria, estamos hablando también de una casa del deportista, de un auditorio, de áreas comunes, o sea, es un complejo bastante grande. Dijo que dicho espacio podría construirse en el Polideportivo Paradero Tlaquepaque o en el Polideportivo Revolución Guadalajara. Con imágenes de José Luis Montes, María de Jesús Quesada, C7 Deportes. Y al Estadio Jalisco se va Jorge Salcedo Arroyo, Amir Flores Díaz y Julio César Larios Ochoa. Como siempre a toda la gente que se comunicó, muchísimas gracias. Ya pueden pasar los ganadores aquí con una identificación para que puedan recoger estas cortesías y disfrutar de estos partidos. Gracias, gracias. Con esto nos vamos, nos esperamos el próximo horno es en punto de las 7 de la mañana con toda la información. Mi nombre es Verónica Sánchez, que tenga usted un excelente fin de semana. Gracias. Noticias desde la calle.